Sí, señores, para partir este festivalito, quiero traer a este escenario, vamos a hacerlo muy rápido. Entonces, van a contar un chiste, gaviota y todas las weas, y chavos, ¿no? Siguiente, 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 siguiente. En este estudio vamos a traer el humor de... ¡Alison Mandelson! ¡A triunfar! Ya, se me cayó el micrófono. Ay, es verdad que es con este. Oigan, igual esto es el raspado de la olla, es lo que no quedó. Entonces, es lo más malo. Ay, no, estaba preparada para eso. Pero había otro chiste que no quería seguir hablando de mi marido, pero igual hablaba de él. Que cuando nos cambiamos a vivir, en la casa que vivimos, que es un lugar que no es tan seguro, Pedro me dijo, tú tenés que estar tranquila porque yo siempre voy a estar atento a cualquier peligro. La cosa es que cada vez que nos vamos a dormir, Pedro apoya su cabeza en la almohada y se duerme. Que es un fenómeno extraño de los hombres. ¿Cachaba esa güey que los hombres llegan, apoyan su cabeza en la almohada y se duermen? ¿Ustedes pueden entender esa güey de un hombre? Como que yo pienso, ¿su cabeza qué dice? Como, otro día más siendo perfecto. Otro día sin ninguna preocupación, sin nada que me atormente, cabeza en la almohada se duermen. Y yo quiero empezar a comentar lo que pasó en el día y mi cabeza no puede parar de sobrepensar. Y pienso así como, ¿habrá cruzado la calle la señora a las dos de la tarde? Y el otro güey está durmiendo y yo me veo la necesidad de despertarlo. Y cada vez que tú despertás y un hombre se despierta como con un ataque al corazón. ¿Y cachaba eso? Oh, y me da una pena eso porque si... ¡Oh! Y ahí yo invento y digo, es que mi amor, sentí un ruido en el living. Y dice, es que tiene buena voluntad el Pedro porque se levanta y va. Y cada vez que va me da una pena porque siempre se le ve como cinco centímetros de su rajita. Y yo no entiendo cómo no siento una brisa, algo. Y llega al living, pero intimidando cero. Y cuando llega al living pregunta igual, ¿Hay alguien aquí? Y yo desde la pieza, que sé que todo esto es una actuación, igual le pregunto. ¿Te respondieron, mi amor? ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gaviota! 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 ¡De oro! ¡De oro! ¡Se la halló! ¡Se la halló! ¡Se la halló! ¡Se la halló! ¡Muchas gracias! Impresionante, impresionante. Tenemos otro comediante más en este escenario. De la Quinta Vergara, quiero dejar a Luis L.M. Hola, ¿cómo están? ¡Buenas noches! Sí, yo tenía muchos chistes de pene en festival, entonces saqué algunos. ¿Y qué voy a contar a continuación? No, ¿se acuerdan que el año pasado cuando fue Fabricio a Viña? Fabricio tiró una talla a Pailita y Pailita se enojó, así nadie se mete con mi mamá, yo nomás. ¿Cacharon o no? Como que en un momento se enojaron los amigos, tuvieron que agarrarlo, así Marciané, que Jordan 23, los otros 22 hueones también ahí. Creo que hasta el actor Gonzalo Valenzuela se tuvo que comer, ¿se acuerdan? Que agarraba a Pailita en el baño, lo encerró y le dijo, ¡weón, está ahí actuando pésimo! ¿Por qué siempre han molestado al manguera que actúa mal? Pero no actúa mal, o sí, ¿no? ¿Se acuerdan? De hecho, ni siquiera muchos no deben saber por qué le dicen manguera a Gonzalo Valenzuela. Hace muchos años atrás, él actuaba en una obra de teatro donde al final de la obra todos los actores quedaban en pelota arriba del escenario, ¿se acuerdan? Y el personaje Gonzalo Valenzuela usaba una prótesis, y por eso se llamaba el manguera. Pero al mismo tiempo, él actuó en una película chilena, donde se llamaba XS, y ahí hacía del máquina. Y el máquina era todo lo contrario, ¿se acuerdan? El máquina la tenía chica, Benjamín Vicuña se la veía en el baño, le contaba todo el colegio, y después el máquina lo quería matar por eso. Así era el cine chileno antes. Y en Machos, que era una teleserie de Canal 13, ahí Gonzalo Valenzuela tenía el pene normal, pero no se le paraba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que todos los hermanos Mercader tenían su drama y el drama de él era ese? Entonces, ¿se dan cuenta, no? El pene de Gonzalo Valenzuela tiene más rango actoral que el mismo Gonzalo Valenzuela, weón. Ese pene ha pasado por más personajes distintos, más emociones diferentes. Me imagino que este pene siendo premiado, quiero agradecer a la Academia, ¿eh? Ah, ya, un tallito para extender. Buenas noches, muchas gracias, amigos. ¡Gaviota! 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 Un aplauso para Luchito Slimming. ¡Gaviota! ¡Gaviota ya! ¡Vamos con— Rápido, rápido, rápido! ¡Con ustedes el gran Lucho Miranda! ¡Gaviota! Tengo una pola bacán, lo tengo ustedes. ¿Lo tengo todo? Sí, lo tengo todo. Hasta que vea un hueón sacándolo más o menos por los dedos y yo digo, oh, qué envidia bacán de hueón. Yo creo que la envidia me salvó la vida. A ese nivel, la envidia me salvó la vida. Porque cuando yo era pequeño, iba a la Teletón. Y cuando iba a la Teletón, conocí a Joaquín. Joaquín era un amigo que tenía la misma condición que yo y la misma edad que yo. Pero Joaquín lo quería mucho más en la Teletón. ¿Por qué? Porque Joaquín hacía toda su terapia, todo su ejercicio. Y yo, como era más flojo, no me querían tanto. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a entrenar, empecé a esforzarme. No para salir adelante, sino para ganarle a Joaquín. Y empecé a entrenar, empecé a esforzarme, empecé a entrenar, empecé a esforzarme. Y hoy día, con 29 años, me considero una persona feliz. Y Joaquín murió. La envidia me salvó la vida. La envidia me salvó la vida. Esto es por ti, Joaquín. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Adiós, adiós. Y ahora, para cerrar esta edición del festivalito, te trajimos a este escenario al señor Sergio Freire. ¿Qué fue eso que hicimos? Ay, ay, ay. Qué bonita la gaviota, esa gaviota Chop. ¿Qué te voy a reír? Bonita. Ya. Un chiste que quedaron fuera. Bueno, el año pasado, cuando Fabricio estuvo en Viña, él juntó a dos bandas separadas. Hizo algo de verdad muy bonito, porque juntó a los Bunkers, que no se veían hace años, y junta al Club de la Comedia. Bueno, entonces yo me preocupé y dije, chuta, yo voy a tener que hacer algo espectacular. Juntar gente que nadie espera que se junte. Así como juntar al Mago Valdivia con Daniel Aránguiz. Que logra la historia del Mago Valdivia porque se meten atados de puro caliente. Nunca había visto a alguien que se metieran tanto atados de puro caliente. Tan caliente que demandó a la mamá de sus hijos para poder meter la presa. ¡Cacho! Como mucho, ¿no? Por eso quedó fuera, ¿viste? Si yo sabía. Y otro tierno que deje afuera. Otro tierno. Tengo uno tierno. Tengo uno tierno que deje afuera. Y que mi hijo habla todo ahora. Mi hijo tiene seis años. Lo adoro. De hecho, hoy día me acompañó. Está en el auto afuera. No, mi hijo habla todo. Y él me comentó cuando yo iba a ir a Viña. Me dijo, papá, tú me mostraste en Viña la primera vez que fuiste. Y yo hice memoria y dije, sí. Tenés razón. Te mostré una imagen. Tú tenías ahí cuatro meses. Y me dijo, sí. Fue mi primera chamba. Bueno, amigos, eso. Muchas gracias. ¡Gaviota! ¡Gaviota Chop! ¡Gaviota Chop! ¡Gaviota Chop! Lo pueden compartirla. Un aplauso para Sergio Freire. ¡Gaviota! ¡Gaviota!